EFHANSTER BRRRRRR EFHANSTER Hola muy buenas a todos, aquí EFHANSTER presentando un nuevo video para el canal Aquí estamos con TROTDOGS Y DAGOPATICDOGS Jajaja Y aquí estamos en IFEMA, Madrid Jajaja Y con eso ya hace Jajaja 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 Dejame que te comiendo Jajaja Entiendo Viendo un poco el panorama Si nos tatuamos Cuanto vale 50 pavos lo menos Ostia no tengo dinero Es que es por las risas Como el filtro Por la risa Por la risa Lo hemos hecho todo muy bien tío A que si, ha sido todo fría, guapo en verdad No pasa nada Pero lo hemos pasado bien y ya está Y Madre mía tío Madre mía tío Me la llevó Ah Ah, joputa Jajaja 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 Guau, el calor, antes de aquí en Madrid, aquí en el sistema. Dingo A, Dingo A. Nos habíamos presentado a las parejas al tag team, pero creo que no hemos entrado. A lo mejor entramos todos juntos, ya no, ya no. Estaba más fuera que dentro, pero la verdad que me lo estoy pasando del carajo aquí todo. ¡Tengo pa, Tengo piede! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¡Vamos! y un poquito de y un poco más el rollo ahora me jodan el rocker rocker a la fuerte plaza, muchas gracias el rollo ahora me jodan el rocker rocker la verdad la verdad la verdad no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, get down. Last row, goes like. ¡Woohoo! La Comunidad de Madrid 2018 en 3, 2, 1 y ¡Viva! ¡Woohoo! Y van a salir en tu hogar, todos vidas! ¡Woohoo! 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 wauuuu! ¡Woohoo! ¡Woohoohoo! ¡Woohoo! Woohoohoo! ¡Incheviel нужен a perder blancoänder, ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.